¿Qué tal amigos? Este es Alberto y el de hoy les trae un video como una segunda versión ya que les traeré un review por así decirlo del Good Lock que ya de hecho les dejé el video aquí en este caso así como en la descripción ya hice una parte pero la versión 2018 que era con Android Oreo o Android 8.0 en este caso se renovó un poco con Android 9 o la interfaz One UI entonces quiero hacer un review muy rápido sobre qué implica tener estas aplicaciones o qué beneficios trae a tu celular existen dos maneras de instalar estas aplicaciones de hecho esta aplicación lo que es Good Lock en algunos mercados en este caso en Estados Unidos, en Corea, en Reino Unido viene por defecto en la tienda de aplicaciones de los Galaxy en este caso la Galaxy Store, la Samsung Apps en donde puedes bajar directamente a esta aplicación y automáticamente te va a traer todas las demás aplicaciones para que puedas personalizar tu equipo mientras me quiero enfocar rapidito en cómo instalarlas ya que como en los mercados en este caso como yo me encuentro aquí en México no está por defecto esta aplicación entonces tenemos que hacer unos truquitos ahí por fuera para poderlos instalar primeramente también les dejaré el link en la descripción de cada una de las aplicaciones para que puedan ir directamente al link de la descarga una vez que los descargan lo que van a tener que hacer es descargar esta aplicación que se llama aquí Activity Manager estas si vienen directamente en Google Play Store lo que va a hacer esta aplicación es crear estos atajos para que tú los puedas tener en la pantalla de inicio una vez que tú instalas las aplicaciones algunas no todas te van a aparecer en el cajón de aplicaciones en este caso aquí de hecho justamente es una carpeta estas son las únicas aplicaciones que te van a aparecer en el cajón de aplicaciones para el resto puedes usar la aplicación de Activity Manager que lo único que tienes que hacer una vez que la instalas es irte directamente al control de búsqueda y buscar cada una de las aplicaciones en este caso por ejemplo vamos a ponerle Start que de hecho te van a aparecer las cuatro aplicaciones que tienen de Google que tienen el nombre de Start y en cada una que quieras tú hacer el acceso directo le vas a dejar picado y le vas a seleccionar donde dice crear atajo una vez que tú quieras el atajo lo puedes nombrar de la manera que tú quieras lo creas lo añades a la página de inicio y va a estar aquí está de hecho ya lo he agregado entonces como ejemplo aquí así se va agregado entonces lo que yo hice nada más es ponerle una carpeta una vez que haces eso con todas las aplicaciones que quieres instalar te vas a ir directamente al atajo para que puedas abrir la aplicación no vas a usar la aplicación de GoodLock porque vemos que aquí no se como no estoy en el mercado donde está habilitado no aparece ninguna aplicación y bueno aquí está primeramente les voy a mencionar la aplicación de Lockstar como su nombre lo indica de bloqueo lo que hace es que personaliza tu pantalla de bloqueo en el momento yo la tengo con One UI de esta manera de hecho se ve bien se ve minimalista pero en este caso al activarla tú puedes de hecho personalizarlo aquí en este caso yo ya tengo un estilo predeterminado y al momento que la quiero que ya lo active si ven se ve un poco más limpio donde solamente aparece el reloj en la parte de en medio y aquí aparecen las notificaciones que tengo actualmente primeramente aquí en este caso antes de meter más detalle de cómo personalizar la pantalla de inicio te aparece como que la manera que lo quieres desbloquear si un deslizar para cualquier lado para arriba, para abajo te pone la manera en que te actúas con la cajonda con las aplicaciones que están como atajos que en este caso aparecerán aquí en estos dos yo no las tengo pero aparecerán en este caso para personalizar la pantalla de bloqueo solamente las donde dicen más y aquí ya puedes de hecho personalizar muchísimo de esta pantalla de hecho aquí te vienen los tipos de reloj puedes seleccionar como que el fondo de pantalla la visibilidad que quieras que aparezca en este caso si yo no quiero que aparezca el reloj lo puedo quitar sin ningún problema desaparece o si yo no quiero que aparezca la barra de estado que está aquí arriba le quito y automáticamente se quita y en este caso si tú quieres mover puedes definir puedes ir cambiando para que veas el estilo del reloj de si quieres agregar un atajo o no e inclusive si le das edit puedes mover a tu gusto el reloj donde quieras que esté en este caso si yo quiero poner este acá y este o al revés este por acá arriba y acá lo puedo hacer sin ningún problema le puedo hacer atajos de alguna aplicación que tú quieras y vamos a ponerle Amazon Music puedes agregar hasta 6 atajos en este caso vamos a agregar los que sean solamente como un ejemplo y ya lo digo ok aquí está vamos a ponerle guardar como ven se creó otro aparte lo selecciono dice que está aplicando el estilo y al momento que tú lo bloqueas no tienes que reiniciar ni nada automáticamente ya está el estilo aplicado el siguiente es Multistar que como vemos ya no es la misma manera de activar la pantalla dividida les dejaré aquí el link de cómo hacerlo en One UI es muy sencillo pero una vez que tú lo activas puedes cambiar puedes personalizar esta pantalla en este caso son 4 opciones de hecho aquí te dice que va a ser cada una de las opciones se puede tú hacer para que tengas un menú mucho más detallado al momento de hacer la pantalla dividida puedes hacer que las dos pantallas estén activas puedes hacer que hacer una como un tipo screenshot o una ventana pequeñita de una aplicación y obviamente hacerla como que minimizar o hacer más pequeña la aplicación que tú estás estudiando de esta manera la tercera la verdad no lo encuentro mucha utilidad es solamente una personalizar un poquito más los bordes o la pantalla edge por así decirlo te da un poco más de personalización que como lo hacen directamente de ajustes no quiero entrar mucho en detalle ya que realmente no tiene tantas opciones de personalizar puedes cambiar el color el estilo y la transparencia esta la verdad es la que a mí me gusta muchísimo que es Quickstar lo que hace es que personaliza la pantalla o la ventana de notificaciones por ejemplo yo al momento de tenerlos activados así está por defecto pero en este caso al momento de activarlo y activo uno de los temas que ya tengo actualmente pongo aplicar y ya vemos es un como un tipo modo oscuro que yo cree tú puedes crear los temas que tú quieras solamente seleccionas el color en este caso por ejemplo seleccionar un rojo te da una pequeña previsualización del color que tú elegiste pero aquí tú lo puedes cambiar a como tú quieras digo voy a hacer un color así medio curioso nada más como como referencia para que vean como se vería la verdad es que no me gusta esta combinación pero pues vamos a hacerlo que se vea para que veas que puedes personalizar todo puedes personalizar el color y obviamente aquí la transparencia del cajón de notificaciones puedo hacerlo que esté borroso y cuánto borroso quieres que sea pero vamos a hacerlo vamos a darle apply o aplicar y listo aquí ya te aparece que está seleccionado y aquí ya está se ve muy feo pero bueno la verdad es que tú puedes personalizarlo de la manera que tú quieras si tú quieres editarlo solamente le dejas presionado y le das donde dice editar y aparte no es todo lo que puedes hacer sino también puedes cambiar la visibilidad de los iconos que aparece aquí a menos arriba que la verdad es que me gusta muchísimo porque lo puede hacer que se vea mucho más limpio por ejemplo aquí puedes ponerlo que tú veas estos indicadores no por ejemplo si yo le quité que se vea lo del ET porque ya sé que tengo el ET en ciertas ubicaciones pero no ocupo que me aparezca todo el tiempo entonces la verdad yo prefiero que se vea más limpio así es como está predeterminado tú lo puedes quitar inclusive puedes quitar la señal no lo recomiendo mucho pero lo puedes hacer puedes poner que se quite la alarma a mí me gusta mucho tener alarmas pero no me gusta que esté el icono entonces definitivamente esto me ayuda bastantísimo y así con estos con todas estas opciones de hecho puedes poner que no se vea el icono de batería pero si se vea el porcentaje entonces hace que se vea un poquito más minimalista y sobre todo la posición del reloj si tú actualizaste a One UI y no te gusta que esté en la parte de la izquierda puedes ponerlo de hecho de la parte del medio de la parte derecha como estaba anteriormente o inclusive ocultarlo entonces creo que es una muy buena opción la siguiente es la aplicación de multitareas los ajustes de multitareas es muy básica pero te da muy buenas opciones que es cuando tú al momento de hacer una abrir la pantalla de aplicaciones recientes puedes personalizarlo como ven aquí es muy sencillo si yo lo quito me va a parecer como estaba anteriormente y al momento de activarlo puedes seleccionar diferentes estilos en este caso que sea como lista inclusive si tú prefieres que esté así como lista o puedes incluso ponerlo como carrusel y aquí te aparecen diferentes opciones puedes desactivar el mono mini que en este caso es muy parecido al que estaba de fábrica pero a mí me gusta mucho mono mini porque aquí puedes activar muy fácilmente la multipantalla la siguiente es Nice Catch lo único que hace esta aplicación que la verdad yo para mí en lo personal no lo uso mucho pero te da una historia del uso de ciertas aplicaciones o de ciertas configuraciones en este caso por ejemplo te aparece un historial de qué aplicación usó el sistema de vibración esto es muy útil cuando tú quieres tienes quizá de repente sientes que vive el teléfono pero no sabes qué aplicación hizo eso o instalaste un juego y te está generando quizá mucho consumo entonces aquí puedes ver si ese mismo juego te mandan notificaciones o publicidad y demás entonces aquí puedes ver todo el historial de inclusive qué aplicación uso un comercial entonces es muy buena en el aspecto de que te da mucha información de uso pero la verdad lo personal no lo usará mucho la que sí yo también la uso bastante es la de modo de operación de una sola mano que esta sí está en el Play Store lo puedes crear directamente de ahí que lo que hace es que te agrega un pequeño menú en la parte en los lados de hecho tú lo puedes hacer también aquí en la derecha para hacer atajos entonces puedes hacer tres por cada uno para arriba para la derecha para abajo inclusive puedes hacer otro ajuste para que sea al momento de que lo dejes vario tiempo como ven aquí te aparecen tres de deslizamiento corto y otros tres de deslizamiento largo entonces en total puedes personalizar hasta seis seis de cada lado que en este caso son doce ajustes o doce atajos que puedes personalizar aparte en tu celular en este caso aquí yo activo el segundo y si yo lo estoy usando con la mano derecha también puedo personalizar para que sea un atajo totalmente diferente y bueno aquí son pequeños ajustes de personalización de como quieres que se vean el nivel de transparencia el tamaño la posición y demás la verdad es que es muy útil una vez que te acostumbras a esto la verdad es que te cambia completamente el uso de tu celular y por último tenemos rutinas en este caso también le veo muchísima utilidad nada más me falta agregar diferentes ajustes básicamente lo que hace es que es un controlador automático por ejemplo aquí te aparece una sugerencia que tú le puedes poner el nombre que en este caso cuando siempre que se esté cargando se active la pantalla Always On puedes agregar una condición y agregar una acción en este caso podemos hacer otra cosa aquí lo puedes agregar y vamos a ponerlo como prueba ¿no? agregas el nombre agregas la condición en este caso por ejemplo cada vez que se conecte los audífonos que se abra una aplicación vamos a hacerlo de hecho como ven aquí aquí vean muchísimos muchísimos ajustes aquí seleccionas donde dice acciones y escoger una aplicación y aquí te pones la aplicación que quieras que abra cada vez que conecte los audífonos vamos a ponerlo por ejemplo Amazon Music le das OK entonces yo cada vez que conecte los audífonos como en este caso bueno primeramente le pones guardar no se te olvide y ya y vamos a hacer una prueba cuando yo pongo los audífonos ahí está se activa automáticamente la aplicación de Amazon Music la verdad es muy útil la verdad considero que es bastante útil una vez que tú le das provecho seleccionas varias acciones las personalizas creo que también igual que la aplicación de operación de su mano te cambia muchísimo el uso del celular solamente que si tienes que meterlo un poquito de tiempo para hacer tus diferentes condicionales y bueno esto la verdad es que no quieren meterme tanto detalle quiero hacer un video un poquito corto espero que así sea si tienen alguna duda pongan en los comentarios si les gustó déjenle un like y suscribanse a mi canal muchísimas gracias y saludos y saludos y saludos